Bueno, esto del copago es un mensaje político del Partido Socialista, claramente. Es una decisión que todo el mundo esperaba y además que todo el mundo necesita, porque lo necesitamos todos los ayuntamientos, y es ponerle algún tipo de excusa a algo que es muy necesario. Lo del copago, no hay que preguntarle a los ayuntamientos por esto, hay que preguntarle a los ayuntamientos si les gustaría no hacer el copago de los innumerables servicios que, siendo competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, están prestando los ayuntamientos. Por desgracia, aportamos copagos del 30%, del 40%, del 50%, del 60% en servicios sociales o en otro tipo de servicios que son competencia exclusiva de las administraciones autonómicas, en este caso de la Junta. Por tanto, es muy sorprendente que el vicepresidente de la Junta, que además ha sido presidente de la Diputación, diga que esto es un problema porque habrá que hacer copagos. Se ha planteado esto con la intención de extender en mayor medida, de llegar a mayor cantidad de inversión. Si la Diputación pone 7 y los ayuntamientos ponen el 30%, otros 3, son 10 millones de euros los que se invierten. Yo quiero decir una cosa. La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó hace un par de años, creo que fue la nueva ley de aguas, en las cuales se establece un canon medioambiental que van a tener que pagar los ciudadanos por la disponibilidad del agua y otro canon o otra tasa que los ayuntamientos tienen que pagar por la falta de eficiencia de sus redes de abastecimiento. Esto supone una sangría auténtica para los ayuntamientos de la provincia de Ciudad Real y, por supuesto, de toda la comunidad autónoma. Y aun cuando se suspendió la aplicación de estas dos tasas y cánones, no quiere decir que se hayan derogado. Por tanto, esto llegará y, por tanto, tenemos que espabilar y tenemos que intentar invertir para que nuestras redes de abastecimiento sean más eficientes. Lo que es muy triste y algunas veces resulta paradójico es que desde el vicepresidente de la Junta hable de estos copagos y, sin embargo, no hable de que el dinero que ha puesto la Junta de Comunidades para, precisamente, mejorar las redes de abastecimiento en los pueblos de la región, en todos los pueblos, ha sido de dos millones de euros. Gracias. Gracias.